¿Ya te puedes ir a sentar? A ver enfocarlo. Pero no enfoca. Si, ahí te enfoca. No te preocupes. Ahí están. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Ahí estás. ¿Ya? Ya. ¿Hay donde bajar de aquí a la silla o qué? Hacete un poquito para tu derecha. ¡Salud, señor! ¡Salud! ¿Se me mira el copete? Sí. No me corta la cabeza. Solo hacete un cachito a tu derecha. Hacete un poquito a la derecha para que te apese a entrar. Ahí, ahí. ¿Qué exigentes? No, pero siéntate recto. A ver. Te voy a mover la cara. Bueno, antes de comenzar. Escuchan ustedes un montón de gente ahí. O sea, ven. Hay un montón de gente. Hola, ¿qué tal? Se mueve esto porque lo tengo algo apretado, pero... Hay un montón de gente ahí. A ver, a mí nomás. ¿Ahora cómo quedó? Bueno, vamos a enfocar a Víctor. Ahí está. Hola, Víctor. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. Ahí está, quiero ver. Ahí está. Lo que vas a ajustar, ajusta. Está grabando, ¿no? Ya está grabando. Ajá. Está en rec y está corriendo. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Solo correte un poco a la derecha. A la derecha. Que te corras a la derecha. No, hombre, a la derecha. A la derecha. Es como la foto del anuario. Ajá. Bueno, normalmente no hago esto. Normalmente estoy solo en el local y ahí es donde hago las cosas porque soy muy chiviado, que no lo crean. Estoy chiviado. Ustedes pueden hacer, voy a preguntar lo que quieran. ¡Uh! La cámara no los está grabando ustedes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me escuchan ahí? Sí, así. Sí. Bueno, ¿quieren escuchar la historia de la Shennie? Sí. Sí. Al fin para que no me estén preguntando por la Shennie porque me están endosando la Shennie y yo nada que ver con la Shennie. Entonces, lo quiero dejar claro de una vez por todas de que yo nada con la Shennie. Para los que no saben por qué salgo yo a veces haciendo caras. Habla más fuerte porque no viene de aquel lado. Bueno. No me chivies, hombre. Ya por si es difícil estar aquí enfrente, va. Les voy a contar la historia de la Shennie ya de una vez por todas. La Shennie era una chava así muy segura de lo que quería hacer. Hago así como en la chava de esta película porque si no la han visto, pero... La Shennie vivía ahí justo en la cuadra de enfrente de mi casa y en la zona 8. Y la Shennie trabaja en una tortillería. Ahí está. Pero no lo voy a negar, yo tenía... ¡Meme, se te escucha el audio, hombre! No estás hablando, hombre. Te va a arreglar el set. Ajá, te va a arreglar el set. Es que está entrando luz. Te regala una papa para mientras. Sí, Meme. Gracias. Ahí está. Ahí está. ¿No la habían lamido? Ahí está. No. Ya. Ya. ¿Dónde iba? Donde la Shennie no tiene nada que ver. Como el longe moco que no me acuerdo dónde me quedé. Necesito gárgola. Vení, ¿dónde iba? Que la Shennie... Que la Shennie... La Shennie está aquí. Ay, sí, la Shennie. Bueno, ya. No, la Shennie, nada que no quisiera conmigo. Bueno, lo voy a aceptar. Yo tenía... Ay Dios, yo tenía 18 años. ¡Ay Dios! No se ha pasado, hombre. Ya. 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 Tenía como 17, 18 años. Yo en eso del amor y en... Yo ni sabía. Yo ni estaba enterado porque... Yo era muy... Yo era muy santito. Muy... Muy... Entonces, ¿no? ¿Por qué no me entendí cuando digo eso? Bueno. La cosa es que... Eh... Esta Shennie trabaja en una tortillería. En la cuadra de enfrente de mi casa. Bueno, a un costado de mi casa. Y... Y era una chava bonita. O sea, no lo voy a negar. Era una chava bien... Era una chava atractiva. No sé qué onda. Pero hasta las mismas señoras de la cuadra lo comentaban de que... Esa patoba tan visvirinda y que la eran porque... Ella sabía lo que tenía. Ella tenía algo... Tenía algo especial. Era tan... Tan chula. Era tan sensual. No sé qué era. Pero la cosa es que... Todos los sábados... Todos los sábados... Era la Mariana Herrera de la zona 8. ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! Todos los... Los sábados y domingos que descansaban que no se toqueaban las de 24 horas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué feo se oye eso! Pero así era, hombre. La cosa es que... Eh... Ella tenía como que su tiempo de... De descanso. Y... Y llegaban a traer... Y llegaban a traerle un montón de... 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 De chavos. Porque tenía su pegue, ¿ah? Pero la chava como que estaba escogiendo. O sea, si... Si ustedes tuvieran el chance de escoger... O sea, chavas... ¿Lo harían o no? Pues, o sea, estarían... ¡Ay, no! Este no... O sea, si tuvieran las armas... No estoy diciendo que no las tengan, pues. O sea... Digo, pues, si... Si... Yo porque no sé qué es ser chava, pues, pero... Ya te hiciste. ¿Sabes ser doña? ¿Sabes ser doña? ¿Sabes ser doña? ¿Sabes ser doña? Bueno, la cosa es que... ¡Ay! 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 La cosa es que... Eh... Tenía un montón de pretendientes que le llegaban a buscar. Frente a todos los pretendientes había uno que era el mero engasado. El... El... El chavito muy trabajador, muy sencillo. El... El chavo a mí se me... Se me ha metido que era... Eh... No sé... Tal vez electricista o algo porque siempre andaba con su mochilita. Ya saben... Yo no sé cuál es el... Yo no sé cuál es la onda de llevar mochilas del... De... 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 Eh... El... El chavito que le llegaba a buscar era el más sencillito de todos. Él llegaba a pie. Y... Y... Y la Shini como que le digo que saca al principio. No sé si le habrá sacado algo o qué. Al... Al final pero... Como que después se había decidido por un chavo que tenía moto. Y... Entonces... Y ella se iba sentada así de ladito. Y... Y se iba... ¡Ja! Prefirió... Prefirió... No sé si iba en la iglesia o qué. Yo no sé en realidad para dónde agarraban. No sé si iban al parque, si iban al monte. No sé para dónde se iban. Pero... Fue una falsa cara. ¡Ja! La cosa es que... El chavito este... El chavito este... Estaba bien enamorado de ella. Y... Y en una de esas... Llegó como que enzoca. Porque ella se le había negado muchas veces. Y al principio no se le negaba o lo que sea. Por lo menos eso... Eso habían controlado nosotros los chismosos de la cuadra. Pero la chavita sí está bonita. O sea, si yo hubiera sido en su lugar en... Si yo entendiera esas cosas, pues... Yo hubiera sufrido por ella. No que yo... No me la estén endosando, por favor. Que nada que ver conmigo. No se rían, hombre. La cosa es que... La cosa es que... La cosa es que... Yo estaba en el segundo nivel de... En mi casa estaba haciendo unos planos. Y me estaba tratando de concentrar. Porque si no, no podía seguir. Y en eso... Yo escucho que él... Que él estaba... Que él estaba como... Sumatando la puerta al principio. Y dijo... ¿Qué está pasando? Eso nunca lo voy a contar. Él estaba sumatando la puerta. Era una puerta de madera así vieja, descascarada. En una casa de adobe. Que antes era una clínica médica. Pero después se convirtió en una tortillería. La cosa es que estaba sumatando. Este lo estoy describiendo para que sepan bien la historia. La voy a decir de una vez por todas. La voy a decir. Era una tortillería alquilada. Bueno, la cosa es que... ¿Qué estoy botando? La cosa es que... La... 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 Se negó. No salió. Se cerraron y no abrieron nunca. Y el chavo cargaba sus... traguitos encima. Era un puro pato. Con mochilita con sus chivas y todo. Y se sentó en la banqueta. Y estuvo esperando. Tal vez regresaba. Tal vez aparecía. Y... Al rato llega el chavo de la moto. Llega el chavito de la moto. El que... El que dijo... Ay, este tiene vehículo. Este sí me va a dar... Tiene trabajo ahí de cobrador. O no sé. Repartidor de gas. O lo que sea. Y me va a dar un mejor futuro. Lo que sea. No se miren la nave nacional, señor. No se miren la nave nacional. Qué ordenación. Perdón. 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 Eh... La cosa es que... Eh... Viene la shenny. Y como llegó el de la moto. Sí salió bien arregladito y todo. Y se va así de ladito con él. Y se fue una moto. Y el cuate sentaba en una banqueta esperando. Entonces, en el momento que él la vio salir. Porque le habían dicho que no estaba. Yo estaba escuchando el chute porque ya estaba en mi mesa. Digo... Empieza a pegar de alaridos el cuate. Yo no sé si a ustedes en algún punto de su vida les ha tocado. Eh... Tener a su propia shenny o lo que sea. O llegar a... A este punto de ridículo. O si ustedes chavas han llevado a algún chavo que no les sabe. Pero el pobre está engasado. Y no sabían cómo. Zafárselo. La cosa es que mi gordo. Gritando a todo pulmón. Shenny. No. Al principio no gritaba así. Al principio no gritaba. Shenny. Pero así con aquellas ganas. Como que era Pedro Infante. Con el niño ahí tostado. Pero... Yo decía... A mí me empezó a desesperar. Porque yo estaba haciendo mi plano. Y yo dije... Esto no voy a terminar hoy. Ya sé cómo son los vecinos de Claveros a veces. La cosa es que... Gritaba... Shenny. Shenny. Y gritaba. Y así estaba que gritaba. Hasta que se quedó sin voz. Y gritaba bien fuerte. Entonces... Yo en el segundo... En la comodidad de mi casa. En el segundo nivel. Y como les digo... Yo del amor no entendía en ese entonces. Tenía dieciocho. Dieciocho. Yo no entendía nada de eso. Pues... Yo me asomé. Yo me asomé. Me asomé al baño de segundo nivel. Y desde ahí yo empecé a hacerle burla. Shenny. Shenny. Le hacía burla. Y me escuchó. Entonces empieza a gritar. Híjole. Shenny. 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 Estaba gritando desde abajo. Y yo me empiezo a carcajear. Como suelo carcajearme. Yo me empiezo a carcajear. Y yo no entendía qué está pasando. Y sube mi mamá. Pues mi mamá estaba el día sábado donde no trabaja. Entonces subió. Y me dice. Shhh. Cállese. ¿Por qué le está haciendo burla? Pobre el muchacho. Usted no sabe lo que está pasando. Hay que no se callen. No tocas en mi plano. Y yo le digo. Shenny. Entonces esa es. Esa es la historia lamentada de Shenny. Que yo conté. Y que a mí me vienen endozando. Pero nada que ver conmigo. ¿Sigue grabando? Jajaja. Bueno. La cosa es que. Yo en ese entonces me entendía. Yo no. Yo no sabía que era. Que era tener una ilusión. Y que después te la troncaran. Y lo que fuera. Aunque después. Sufrí algo similar. Después. Y me quedé recordando del. Ahora sí entiendo lo que decía mi mamá. De. Vos no sabés lo que está pasando él. Y lo que sea. Y. Y después a mí me quedó el dicho de que. Todos. Todos tenemos una Shenny. ¿Va? ¿Quién ha tenido una Shenny aquí? Yo he tenido como tres Shenys ya. Ya he tenido. A ver. No están tenidos. Ahí el flaco calaverico ya levantó la mano. Jajaja. Aguanten que solo él se enamora. Jajaja. Bueno. ¿Qué pasó con la Shenny? Me viene después. ¿Qué pasó con la Shenny? Sí. La Shenny tuvo oportunidad de casaquearse a cuanto. Cuanto. Cuanto Chavo. O. Utilizar a cuanto Chavo quiso. Y era guapa en realidad. Y ustedes creerán. Esta chava se ha conseguido con su Chavo. Que. Órale. La va a sacar de ahí donde está trabajando. Y se la va a llevar a. Pues sí. En efecto se consiguió uno. Pues. Pues. Le goleó un niño. Órale. Pero. No se la llevó. Y se quedó ahí. Y ahí al rato se consiguió otro. Y también. Gol. Total. Que yo creo que ya va a cuatro bajo el cinturón. Y como que. Allá solo. Y ojalá que Shenny no tenga internet. Porque si no me va a ir a buscar a mi casa. La cosa es que. Sigue. Torteando. Shenny. Actualmente sigue. Torteando ahí a la. A la vuelta de mi casa. Sigue. Ahí. Ya no en la Shenny guapa. Que. Que yo recuerdo. De cuando yo tenía 18. 17 años. Ahora ya es. Una Shenny regular. Y. Y vive ahí sola. Y con sus cuatro chavitos. Pero sigue enamorado. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no tiene. Yo creo que ya no tiene. Yo creo que ya no tiene. Pero eso sí. Para que no me sigan endosando la Shenny. No es cierto. Y eso es todo. No. Se quedó con la Shenny. Es la historia de la Shenny. Ya no me la entose. Hasta ahí llegó. ¿Ahí está? ¿Sigo grabando o qué? Están callados. ¿Están callados ustedes hombre? Vean algo. Vean Pivo que sigue grabando. Wow wow. Meow. A esos se les ocurrió. No. 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 Era una niña. Era una niña. Era una niña. Era una niña terrible. Pero esta tendrá unos. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. No sé. Tenemos casi la misma edad. ¿Cuál? La edad de mi mío. Todavía no es. No creo. No creo. Parece que quedó la Shenny. Para que vean. Niñas. Aprovechen su belleza. Aprovechen.